Las instrucciones nos sacaban de San José hacia La Guásima, donde en el automercado Los Reyes teníamos una escala, en la que algunos autos aprovechaban un rápido detailing ofrecido por uno de los patrocinadores. Mientras otros, compraban algunos alimentos con los que aguantar más de seis horas de rally. Tras salir del automercado, nos esperaba el primer control. Como verán, lo normal es llegar con tiempo suficiente al control e ir acercándose despacito, para pasar frente al cono en el tiempo exacto indicado en la hoja de control y así no penalizar tiempo en contra. Como cada auto debe seguir la ruta en su tiempo, los organizadores crearon una serie de lugares donde parte de los participantes iban sobre la misma carretera, pero en sentido contrario, lo que hacía pensar que uno iba en dirección errada. Era todo parte de la dinámica del rally y de la diversión del evento. Otra novedad en el rally nos esperaba en Grecia. En un terreno adyacente a una gasolinera, se había trazado un circuito sobre tierra, que debía recorrerse en un minuto exacto. Aquí, las tripulaciones panameñas se lucieron, haciendo tiempos perfectos, con apenas una pequeña pérdida en centésimas. Todos los autos debían hacer el recorrido, lo que causó algo de atraso en el programa del rally, que obligó a cancelar uno de los controles sin afectar el recorrido total. Este tipo de eventos permiten conocer lugares por donde normalmente no pasa el tráfico normal, con paisajes impresionantes y carreteras donde es un placer manejar este tipo de autos, que se disfrutan más sobre carreteras secundarias de montaña que a velocidad de autopista, sobre todo para los participantes más antiguos. El clima también colaboró, pues casi todo el recorrido se hizo con sol, aunque bastante nublado, lo que permitió disfrutar del clima fresco de la hermana nación. Cuando ya estábamos llegando al final del rally, una llovizna nos alcanzó, pero por un corto periodo de tiempo, y sin que llegara a ser una lluvia que molestara. La ruta nos llevó por toda una serie de pueblitos y carreteras, hasta que, transcurridas seis horas, llegamos a Punta Arenas, donde nos esperaba el último control del rally y donde los autos quedaron expuestos para que los lugareños disfrutaran de ellos. Aunque la idea era hacer el recorrido y divertirnos, en el fondo todos queremos ganar, lo que es algo difícil, pues los ticos tienen mucha más práctica y afición. Por lo que fue una sorpresa para el equipo de José Vigerónimo y mi persona, ocupar el tercer lugar en la categoría de autos más nuevos. Tras la ceremonia de clausura, donde se entregaron premios a los patrocinadores y a los ganadores de cada categoría, se anunció a los ganadores de la general. El tercer lugar fue para Joachim e Igor von Kostler, en un Volkswagen Safari de 1971. El segundo puesto fue para Leonardo Vincenti y Mónica Arroyo, en un Plymouth Valiant de 1964. Y los ganadores, con un tiempo acumulado en seis controles de solo 5.9 décimas de segundo sobre el tiempo ideal, fueron Alan Rodríguez y Bernardo Castro, en un MGB de 1963. ¡Gracias!